muy buenas a todos gente cómo están espero que estén muy pero muy bien estamos acá en el cuarto capítulo de este gran resident evil 2 versión remake este bueno vamos a iniciar el cuarto capítulo pero antes que nada quiero decir muchas gracias por estar siempre cada vez estamos este sumando más y más suscriptores y estamos en compañía de todos ustedes que es lo más importante estar unidos como una familia duogamer como siempre decimos bueno gente bien sin más hablar vamos a conseguir a ver si podemos pasar este capítulo número 4 y el primer la primera misión oficial como quien dice de conseguir los medallones ya se lograron y ahora estamos en la parte inferior de la de la comisaría así que este vamos ahora a iniciar bien bueno estamos acá yo ahora les voy a mostrar este es el ascensor esta es la parte inferior se ve que cuando guardé el juego en la última partida yo bajé el ascensor después y habíamos quedado acá ahí está porque esto tiene una guardado a pesar que tiene la máquina de escribir tiene un auto guardado también bueno bien vamos a bichar acá qué podemos hacer acá acá lo que podemos hacer es este tenemos dos granadas tenemos esto y podemos ir así capaz no sé si poner poca cosa bueno vamos a ir así y vemos vamos a ir así y vemos vamos a ir para abajo bueno gente cómo han pasado han pasado bien esos estudios ese trabajo ahora con el tema de la pandemia está un poco complicado todo todo ese tema pero ya estamos un poco mejor ya están empezando a venir las vacunas y eso es como que estamos un poco mejor pero hay que seguir cuidándose bien tenemos una granada LB para preparar ABT para lanzar está el cuchillo ahí está esto para preparar esto para preparar ahí va bueno acá no por el momento esto no acá hay una puerta no se puede acceder todavía y acá no hay nada más me parece así que vamos a subir bueno acá donde vinimos acá donde tenemos que ir bueno gente me parece que se viene algo bastante grande bastante bastante grande vamos a ver a ver qué pasa con todo esto bien acá no hay nada es todo mugre pura mugre nada más vamos a mantenerla apretado bien este bicho no te puedo creer aparte está está grande de verdad está grande de verdad che de verdad que no 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 ¡Suscríbete! 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 pero no puede ser che, combinate con esto muchacho Esperen un poquito Combinar Ahí está Moriste muchacho Morite Morite Bien Bien gente Bien Bien Pero le di con todo No lo dejé ni respirar Ni respirarlo Me gasté todo lo que tenía Usamos Bien, ya quedás bien Lian Ya quedás bien Me gasté todo lo que tenía Todo lo que tenía Chao Mala suerte Vamos a investigar ahora acá Que tiene que haber cosas en pila Tiene que haber cosas en pila Bien, tenemos Balas Tenemos una granada Tenemos una planta Menos mal Che Menos mal Tenemos más balas Tenemos una planta Que la vamos a combinar Con esta Y ahí queda Acá no hay más nada Vamos a dichar que más hay Tiene que haber algo más Debería Debería Por la comaza Bien de bien Por acá no Por acá no Por acá no Por acá sí Bien Otra plantilla Más balas Vamos a equipar Vamos a Cargar Y vamos a avanzar Bueno gente Creo que ya acá Esta parte quedó Quemada Totalmente Ya no hay más nada Que hacer Más nada No hay más nada Vamos a dichar Por acá Por las dudas Ya habíamos estado A ver acá Ya habíamos estado También Sí Ya está Bueno Ya hemos concluido Esta parte Así que Ahora lo que nos queda Es subir Esta escalera Que nos dio Para subir Vamos a acceder Acá Impecable A ver acá Que tenemos Acá hay un coso Allá también Podemos acceder Vamos a ir Primero acá Vamos a abrir Esto Tenemos Bien Pólvora Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Bien Tenemos otra Plantilla Bueno Bastante Bien Bastante 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 Bien Mejor de lo que yo Pensaba Estamos Mucho mejor De lo que yo Pensaba Bueno Vamos a avanzar Hasta esa parte Ahí Esa escalera A ver Que hay Ahí Bien Acá hay una palanca Vamos a apretarla A ver que pasa Ahí se mueve Tipo un Tipo un Este Un puente Tipo un puente ¿Hay algo más por acá? No No hay nada más Bien Vamos a pasar entonces Por este puente Vamos Leon Vamos Leon S. Kennedy Avanza Bien Bueno Acá tenemos De todo un poquito De todo un poquito A ver que hay acá Bien Mochila Nomás Leonera Dos espacios más Dos espacios más Excelente Gente Excelente Ahí tenemos Una escalera Acá tenemos Esto A ver que hay acá Bien Acá podemos dejar Alguna cosa Por ejemplo Esto 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 podemos Cargarlo acá Y Yo creo que podemos ir así Si Esta la podemos dejar También O no No Vamos a llevarla Bien Ahora vamos a Combinar esto Con esto Esto Combinamos Esto Con esto Y ahí tenemos Más balas Y Bien Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a subir esta escalera Vamos Leon Vamos Leon Abrela 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 Leon Bien Tipo un garage Tipo un garage Ahí hay una patrulla De policía Después sacar Que tenemos por estos lados Vamos a investigar Ahí hay una puerta Que seguramente Está cerrada Allá hay otra Vamos a ver acá A ver que hay Esto debe ser Un coso De tarjeta magnética Acá precisamos Tener un Una tarjeta Si Si Leon Opa Y eso Ah Los viejos Y queridos Canes Los viejos Y queridos Canes No Leon No te No te dejes morir En lo mejor de la vida Leon Otra 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 Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado FBI ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí Busca la tarjeta Ya Hemos terminado De hablar Qué bien Leon La expresión del loco Como Como diciendo Dale Todo bien Qué grande Leon Qué grande Leon Bueno Vamos a ver ¿A dónde estás? Bueno Bien Esta es la parte Acá es como La parte De los reclusos Donde Bueno Hoy vas a quedar acá En la cárcel Por unos días Hasta que te llegue La sentencia Bien Mapa de la comisaría B1 Bien Acá tenemos Más balas Acá Bien 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 Acá no hay nada Acá no hay nada Acá Ojo con este amigo Va a pasar por el costado Ahí va A ver acá Si se puede No se puede Esto es todo Qué instalaciones viejas Está bastante Bastante Tétrica La parte De la cárcel Hola ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Espero que estén Muy Pero muy Pero muy Pero muy Muy bien Bien Acá tenemos Otra cosa A ver ¿Esto qué es? Palan No No funque No funca Gente No funca Hola ¿Qué tal? Hola Por fin Un ser humano Hola humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons Irons ¿El jefe Irons? Aún está aquí ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Sí Eh Hagamos un trazo Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Ah Mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Ay me asusté Ay me asusté Voy a bajar un poco esto Pero está muy alto Me asusté mal Estaba re concentrado Escuchando lo que estaban hablando Que matanza Que matanza mal ¿Quién va? Soy yo Puedes apartar eso Que susto Pero aparte PAM Aparte cuando tenés los Goldman Es tremendo el sonido Que te fueras No querrás acabar Como ve ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información Para mi investigación Lo que decías ¿Verdad? No puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida Parking Si trato hecho Después que está muerto Claro Leon Vos también Herramienta Bien Bueno Después tenemos Nota panel De la cárcel No hay energía En el panel Puede la persona A cargo de arreglarlo Cuanto antes Supongo que todos lo sabéis Pero como el panel De energía De la cárcel Es viejo De narices Se necesitan Piezas del panel Eléctrico Que ya nadie fabrica Debería haber Alguna de la sala Del generador Adenda Solo queda Una de las piezas Del panel eléctrico En la sala Del generador El chico Que ha venido A arreglar La campana De la torre del reloj Debería tener otra Así que quitadla Quiero decir Pedirle por favor Muy bien Encuentra la pieza Del panel eléctrico Bueno Que debe ser esta Bien Está claro Está bien Bien Claro Bueno Entonces Vamos a Vamos a avanzar Entonces Vamos a avanzar Y vamos a ver Que nos depara Acá está cerrado Gente Está cerrado Y eso Está todo trancado Acá Está todo trancado Pero yo sentí Que se abría algo Se ve que Ada Abría otra puerta Ah Ya veo La luz verde Miren Allá Estoy viendo La luz verde Allá Mish 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 Bueno Vieron que son Tres puertas Esa que salí Esta que voy a entrar Y esa que está ahí abajo Que todavía no está abierta A ver Que marcas son Es como Tipo de refrescos Bueno Ahora sí Se complica el tema Vamos a Bichar Hay una puerta Acá A ver Esto dice Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche Patrulla 7439 Detalle Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El matelero Maletero Y las puertas del coche Con los botones Dice Bueno Muy bien Está claro Gracias Bien Caja Caja Vamos a la caja Vamos a examinar la caja Examinamos Vemos Una caja Una caja bastante vieja Linda Vamos a abrirla Y Llave Muy bien Llave Examinamos Llave Ajá Bien Ahí hay una llave Excelente Acá tenemos otra cosa Dice Un mensaje El Mr. Rancón ¿Cómo va eso? Peques Soy nuestro colega Del zoo De Rancón City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante Para mí ¿Conocéis los populares Muñecos del Mr. Rancón? No Bien He oído que Algunos chicos Traviesos Lo usan Para práctica de tiro Y eso me pone Muy triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagáis Eso Es todo Nos vemos en el zoo Mr. Rancón Muy bien A ver que tenemos por acá Bien Ahí hay que conseguir una llave Acá podemos acceder A esta parte De tiro Que No quiero entrar ahora Voy a entrar Después capaz Porque no se ve nada Y está lleno de Prefiero ponerle Sumitro eléctrico Y después Hacemos lo que quieras Bien Vamos a volver para atrás Un segundo Ahí está Y vamos a hacer Lo que Lo que dijo la nota Lo que dijo la nota A ver Esto Examinamos Bien Acá está Culeta de pistola Matilda Bien Vamos con la culeta Impecable Bueno Vamos a combinar Esto con el arma Y queda una Matilda ¿Se acuerdan la Matilda De Resident 4? Hermosa Matilda ¿Eh? Igual Yo nunca fui De la Matilda Nunca Nunca la usé En sí Es decir La usé Pero no es algo Que en el Resident 4 La usara mucho Me gustaba mucho Bueno Bien Estamos bien Estamos tranquilos Estamos yendo Con calma Este Ahora Ahora Esa puerta Ya está Investigada Ya investigué A ver acá Yo voy con un cuidado Porque ya ¿Escucharon eso? Son sonidos De esos perros Malditos Zombies Que andan ahí En la vuelta Se ve Acá tenemos Una plantilla Bien Bien Una hierba azul Bien Pero es azul Es contra veneno Así que debe haber Un bicho venenoso Primero voy a salir Y ahora voy Quiero ver Antes Acá hay una puerta Que no se puede acceder Está Tengo que ir ahí No me queda otra De ir ahí Ahí están Esos canes Me parece Che No quiero entrar Pa' ahí Espero que no me salte Ninguno Mierda ¿Cómo que? Está Tres menos Tres menos Tres menos Está linda la Matilda ¿Eh? Ahora está linda Después que Le dijiste que no te gustaba Bien Vamos a descartar Vamos a descartar Esta llave Está en medio del dope Acá no tenemos nada No hay nada No hay nada De nada Bueno Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Para acá no creo que haya nada ¿No? A ver Son como sacos ¿De qué? Sacos ¿De qué son? Acá no hay nada Acá no hay nada Ahí está No hay nada Ahí Ah Miren acá Chicos Vamos a usar esto Que eso es para eso Muy bien Bueno Ahí ya accedimos A otra parte Pa Ese video Ese video no me gustó Para nada Así se los digo Acá podemos entrar A ver qué hay acá Dice Informe de autopsia Número 53477 Nombre del fallecido Justín Anson Hombre Caucasio 39 años Observaciones Hallado muerto En la cama de la celda Las manos Siguen cerradas Por el vigor Mortis Que debería pasar pronto Es muy probable Que muriera Tras apagar las luces El fallecido Era un conocido Septopano Encarcelado En varias ocasiones Robaba Hasta en la cárcel Aunque eso Encajaba Con su diagnóstico Klingois Así que Nombre del fallecido Justín Anson Justín Anson Justín Anson El tema es que no me deja ver No puedo ver Pasa una cantidad Justín Anson No No me deja ver No sé cuál es Oh Oh Hola Plantita hermosa Bien Vamos a guardar Por las dudas Ahí Eso Que no sea Que salga Algo medio extraño Que bronca Me dan Esas cosas Cucarachas Malditas Bo Ahí no hay nada No No se roba bien Esta Ahora sí Cada puerta Cada puerta que abro Es un suspiro Gente Les digo la verdad Acá está la amiga Me parece Y esto que está acá Que Ah no 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 Ahí había una cegadora Una cegadora Había ahí No tiene más nada Bueno Tenemos que seguir buscando Esa llave Bueno Acá no hay nada Vamos a dejarlo ahí Por las dudas Acá no hay nada Dios Esto Qué nervios Que tengo Che Tiene algo Este ahí Ah La llave Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui No Pero tenés que matarlo Tenés que matarlo Tenés que matarlo Porque la va a abrir La puerta No No creo que la abra No la puedo abrir Ah No la puedo abrir Mira cómo la abre Que lo parió Cómo aguantan estos bichos Vos Qué impresionante Che Ah no Lo que vamos a hacer ahora Es volver No O sí No Tenemos que volver Porque tenemos Tenemos que hacer algo antes Si no me equivoco Si no me equivoco Tenemos que volver para acá No Esta es la parte De la salida Fá no Fáy no tengo más lugar Gente Me quiero matar Vamos a una cosa Vamos a descartar esto Bueno Me metí en un lado Que capaz que no me tiene que haber metido Ahora Que increíble Me metí en un lado Que capaz que no me tenía que haber metido O capaz que sí Lo que pasa es que tenía la llave Y yo me acordé Que ahí tenía que entrar Y ahí no me quedaba más nada por hacer Así que ya está Está bien lo que yo hice Bueno Ahora vamos a seguir Está Ya está Bueno Vamos a avanzar Gente Vamos a avanzar Bien Habíamos quedado acá Y ahora sí vamos a pasar Para este lado Ahora sí vamos a pasar Para este lado ¿Qué hay acá de este lado? No hay nada acá gente No hay nada acá Ah si hay una puerta acá Caja Pero no tengo lugar Ah si tengo Si Bien Ahora vamos a examinar esta caja Examinamos Ahí se abre Y dice Componente eléctrico Bien Ahí tenemos uno de los componentes eléctricos Ahí tenemos la pólvora Vamos a combinar Esto con esto Combinamos esto con esto Y tenemos eso Vamos a equipar Bien de bien Acá no tenemos más nada Más nada Esto está aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Hay una plantita Que ya vi Pero está del otro lado Acá no sé Qué hacer Bien Acá hay un suministro eléctrico Esto no va a ser Cómo es Tiene que quedar las dos Claro Tiene que quedar las dos En rojo Vamos Vamos que se puede gente Que lo tiró este bicho Tremendo 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 loco Tremendo lo que duran Ahí estaba Mirá Ahí estabas Ahí estabas Feliz y coleando Acá me entré Feliz y coleando No, nene No, 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 no Qué lo parió Qué velocidad Que tienen estos bichos Pero solo yo entro ahí Yo ya había entrado A esa puerta O no había entrado Sí, ya había entrado Acá No te acordás Qué pedazo de boludito Qué lo tiró Che Qué eso parió Esperdicié Esperdicié Una bomba Una bomba Esperdicié Qué lo tiró Qué lo parió Qué lo parió Son aviones Pero son unos aviones Son 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 unos aviones De verdad Les digo de verdad Aviones son Bueno Vamos a entrar a esta parte Estoy Ah, bien, más balas Qué bueno, qué bueno Qué buena noticia me dieron Ah, miren esto Ahí va A ver si no hay más nada por acá Por acá no hay nada Bueno, por acá no hay nada, gente No queda nada No queda nada Bueno, y acá como estaba hoy medio nervioso yo Ah, pero tengo tremendo monstruo atrás mío Y no me di cuenta No, sí, sí, la verdad Acá no había más nada Bueno, gente No hay nada de nada por acá Así que vamos a salir Ah, y ahora se activó esta puerta Que no estaba activada Ahora se activó Esa puerta que no estaba activada Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes Donde salimos Bien, más balas Bien, más balas Bien, una luz Excelente Una plantita azul Una música clásica de recién ébil Bien, una pólvora Más balas Más balas Más munición de Magnu No hay lugar para esto Pero ahora vamos a bichar Parece el macaquito de Crash Bandicoot Pero saben que es el macaquito de De Mr.Banko Bien, bien, bien Vamos a dejar las balas de Magnu Y vamos a Obtener eso Y vamos a Vamos a guardar Este La pólvora Esta planta Esta planta Y esto Esto lo vamos a precisar Así que Vamos a dejarlo Bueno Vamos a guardar Aquí En la máquina de escribir El cuarto Muy bien Bueno gente Hemos terminado El capítulo 4 De este gran Resident Evil 2 Versión remake Así que Espero que les haya gustado Den un buen like Si les gustó Capítulo lindo A mi en lo personal Me encantó No me gustó Me encantó Este Porque es un juego Que tiene una trama hermosa Un desarrollo divino Este Y tiene muchas cosas Por descubrir Es un juego Que te llena de ansiedad Que Que es distinto Que es una versión Remasterizada Muy bien hecha Por la compañía Capcom Y que la verdad Para mi Un gran Gran juego Y espero que los estén disfrutando Junto con Con nosotros Acá en el Canal Duogamer Gente No quito más de su tiempo Este Que pasen muy bien Este Mañana Miércoles Este Mañana Miércoles 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 Mañana Miércoles Diecisiete De Marzo Vamos Del dos mil Veintiuno Vamos a estar haciendo Este El video Blog De las remeras Duogamer Mañana se va a subir Ese video Si Dios quiere Y sale todo bien Y mañana mismo También Se va a subir El capítulo Quinto Del Resident Evil Este Dos Versión Vimei Así que Bueno gente Espero que estén ahí Con esos dos videos Que se vienen Y gracias por su compañía Que siempre Como los digo Es lo más importante Gente Nos vemos Y que pasen muy bien Y gracias por estar Hasta luego Nos vemos Nous veеп